el enemigo eliminado como mata esta mk2 muy buenas a todos hoy estamos en black ops 4 multijugador y hoy toca contra todos en su mate así que bueno hoy a ver cual mira bien el perro bueno a ver cómo nos va a la partida es contra todos así que ahí comienza aquí tiene que haber un respawn el empanado del día neutralizado aquí hay pasos vale sigo vivo voy a por él antes que recopere vida me entra uno vale a ver se oye en pasos hay en ese como mata esta mk2 es que mata rapidísimo vendrá uno por aquí odio a la gente que lleva escudo de verdad tío ya se me ha pasado tío me ha visto ahí viene otro va esto es chupar respawn aquí tío me piro hay uno aquí abajo no yo pensaba que había uno aquí no el que he matado que el fondo tiene que haber respawn viene ese uff zangoreador la ha matado vale ese y ese pues la cara me ha dado uff ya está la partida pero ese me ha dado un golpe y me quería rematar ametrallándome o tal vez me ha dado un golpe creyendo que estaba herido pero el golpe ha sido muy descarado bueno pues aquí la partida de contrato 2 de hoy espero que os haya gustado si es así deja el like que ayuda muchísimo para el canal y suscribiros para no perderos los próximos vídeos que subamos hasta la próxima